DJ Debris Soy costeña, no lo niego, mi semblante lo dirá Soy de esa tierra preciosa donde sí se sabe amar Donde hay mujeres hermosas y hombres a carta cabal Soy de ese rincón llamado Pinotapa, Pinotapa Nacional Y dice así Y dice así Bueno Y como todo el mundo está arrecho Y todos nosotros estamos arrechos Estamos alegres quiero decir Y quiero invitar a los maestros A los doctores A las enfermeras A los músicos A los taxistas A todos A formar una arrechera Claro que sí Y como todo el mundo está arrecho Y estamos arrechos todos Vamos todos con las palmas arriba y aplaudiendo Y formando a la arrechera Y dice Movimiento Vaetito Palmas arriba Palmas arriba Todos con las manos arriba Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Pa' que pongas el ambiente Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Pa' que pongas el ambiente Preparadas ya las niñas Empecemos a bailar Con el baile del cachete Que te hará siempre gozar Ya los hombres ya están listos Todos, todos a empezar El cachete, el ombligo Vamos todos sin parar A ver esas mujeres Esas mujeres, a ver las mujeres Cabellando con movimientos AXI dice Va' a ti, va' a ti, va' a ti 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 DJ Tetris